Como verán estamos en un templo vacío pero decirles que les extrañamos hermanos les extrañamos mucho pero también estamos seguros que más que nunca estamos unidos ahora a través de oración eso nos hace familia una familia cristiana eso nos hace hermanos en Cristo queridos hermanos hoy la palabra de Dios nos dice no pierdan la paz es sumamente importante no perder la calma mantener la confianza en Dios pero este mensaje no todos van a entenderlo sino solamente los que creen en Cristo hay gente que quiere hacernos perder la calma con las noticias que escuchamos con la pandemia que nos asusta y causa hasta la muerte en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo es fácil perder la paz porque entramos en una confusión porque nos fijamos solo en las cosas superficiales del mundo y no dejamos que el espíritu de Dios actúe en nosotros ahora perder la paz depende de cada uno de nosotros si ustedes y yo no buscamos a Dios seguro que vamos a perder la calma pero si buscamos a Dios no vamos a perder la paz para esto nosotros como personas de fe debemos hacernos preguntas que qué tipo de información estamos viendo qué tipo de información escuchamos qué tipo de información estamos llevando a la familia la que está haciendo perder la paz muchos comentarios informaciones solo causan miedo angustia y desesperación hasta los niños están asustados algunos ya han perdido la fe sin embargo el Señor nos enseña de no perder la paz y nos da la fórmula para no perder la paz ¿cuál es? creer en Dios y creer en Cristo dime cuánta fe tienes te diré cuánta paz tienes entonces si perdemos la paz significa que hemos perdido también la fe es importante no perder la fe es importante mantener la fe viva tener una fe robusta y firme el salmista nos dice el que pone su confianza en Dios será como una palmera plantada junto al río pero qué bonito es escuchar hermanos en este tiempo de cuarentena en muchas casas en muchas familias están orando están escuchando y estudiando la palabra de Dios y eso significa porque tienen fe como no perder la fe es teniendo una confianza absoluta en Dios sabiendo que Él nos tiene preparado una habitación en el cielo para todos ¿cuál es el miedo más grande de las personas hoy día? es morir perder la vida si hacemos la pregunta ¿quién es que ir en el cielo? a ese lugar donde Dios nos tiene preparado seguro que van a contestar todos que sí pero para eso tenemos que morir ahora ¿cuántos quieren morir? preguntamos muchos dirán no porque tenemos miedo a la muerte tenemos miedo al sufrimiento y al dolor por tanto hermanos tenemos que tomar conciencia que nadie es eterno en la vida nadie se quedará para siempre en este mundo sino algún día nos tocará y vamos a morir el Señor nos está diciendo no pierdan la calma tranquilos no tengan miedo porque tenemos alguien que nos confirma que nos certifica que nos dice que es verdad que hay habitación en la casa del Padre del Cielo para todos ¿cómo llegar al lugar donde Dios nos tiene un lugar preparado? Jesús nos dice yo soy el camino la verdad y la vida es decir yo soy el camino para llegar al cielo ¿qué significa eso? que Jesús es el único camino y no hay otro la única opción para llegar al cielo a la vida eterna solo Jesús nos asegura la vida es decir solo con Él damos sentido a nuestra vida sin Cristo nos perdemos nos extraviamos pero con Él estamos seguros estamos en el camino correcto en la verdad eso hermanos implica llevar una vida vivir una vida con Jesús en Jesús y para Jesús así como San Pablo nos dice ya no vivo yo sino Cristo es quien vive en mí es un proceso de despojarnos del hombre viejo hombre que quiere vivir en sí mismo para sí mismo o sea para su propio egoísmo el camino es revestirse de Cristo como dice el mismo Pablo buscar los mismos sentimientos de Cristo que siendo Dios se rebajó se hizo semejante a nosotros todo por amor por amor por tanto hermanos en el Evangelio de hoy Jesús nos invita a caminar a vivir con Él constantemente a hacer vida el Evangelio es así que descubriremos el camino del amor acogiendo a nuestros hermanos más necesitados ahora más que nunca nos necesitamos unos a otros por eso debemos mantenernos unidos siempre es el tiempo de mantenernos unidos firmes todos en Jesús reconocemos al Padre cuando amamos cuando compartimos el pan que tenemos con el hambriento cuando perdonamos si nos dejamos cambiar a transformar con Él para ser portadores de gracia es su salvación debemos abrir nuestros corazones a las necesidades tanto de quienes están cerca como de los que están lejos este es uno de los aspectos esenciales de ser cristiano de estar en camino puesto que el amor a los pobres es un testimonio tangible de la presencia misericordiosa de Cristo en medio de nosotros este testimonio que estamos llamados a ser en este tiempo de cuarentena portadores de calma de paz de tranquilidad en medio de nuestras familias abramos nuestros corazones a este llamado que Jesús nos hace en estos momentos difíciles que atravesamos que Dios habite en nuestros corazones amén así sea de a a a a Gracias.